Dos jóvenes fueron detenidos cuando al tratar de huir en un autotobago chocaron contra una unidad de la Policía Municipal de Chimalhuacán. Los hechos se registraron cuando el propietario de un vehículo Volkswagen, tipo Golf con matrícula del Estado de México, solicitó auxilio en Avenida Las Torres y Calle Matlana, en el barrio Labradores, para dar con el paradero de dos personas que lo amagaron y le robaron el automóvil cuando bajó a realizar unas compras. Ante ellos se estableció un operativo de rastreo. En coordinación con la Policía Municipal se dio con los asaltantes, quienes en la persecución perdieron el control del automóvil y se estrellaron contra una unidad policíaca. En el lugar se detuvo a Carlos Eduardo, N., de 18 años de edad, y a un menor de 17 años. Se les decomisó una pistola con la leyenda Trejo, calibre .380, con cargador, pero sin cartuchos, así como un cuchillo de cocina de 35 centímetros. Los implicados y la parte acusadora se trasladaron al Ministerio Público, con sede en Chimalhuacán, para deslindar y determinar responsabilidades por los delitos de robo con violencia y portación de arma prohibida.